Para reivindicar más investigación contra el cáncer, un grupo de ciclistas han realizado una ruta desde la barca de la Florida, en Cádiz, hasta la localidad extremeña de Valdetorres. Durante tres días han pedaleado a lo largo de 360 kilómetros. De esta forma también han homenajeado al familiar de uno de los integrantes fallecido a causa de esta enfermedad. Al llegar a Valdetorres, la Asociación contra el Cáncer de Guareña ha leído un manifiesto. Que se hagan esto con las administraciones y la clase política, que esto es algo muy importante, que le puede tocar a cualquiera, vamos, que esto no distingue entre clases sociales, ni entre religiones, ni entre nada. Hemos hecho la iniciativa esta para darle un pequeño homenaje a mi abuelo fallecido y para la investigación del cáncer, a reivindicar la investigación del cáncer.